Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para frenos, nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para frenos, nacional. Informes, info arroba nacional frenos punto com punto ar. Pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste por qué del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar ya sé. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy voy a evitar cualquier prefacio. Vamos directamente a este señor. El amigo Alejandrito Falcón. Alejandro Falcón. Mario, ¿cómo estás? ¿Para qué voy a dar vueltas? Un gusto enorme estar de vuelta con vos acá en tu casa. Pero sos difícil para verte vos, ¿eh? No, no digas eso. Al principio venía, ¿puedo ir? Ahora no, hay que llamarlo. No digas eso, no. Siempre que me llaman vengo. Sí, claro, cuando quiere él. No, a veces han surgido algunos otros compromisos. Bueno, pero está bien, lo vale. El señor tiene talento, tiene con qué hacerse de valer. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, excelente. Bien, trabajo a full como siempre. Gracias a Dios, muy bien. Te mantienes siempre delgadito, flaquito. Me preocupo, ¿eh? Me preocupo. La lechuguita. Bueno, mientras no afecte la voz. No, no, por supuesto que no. Uno es un producto arriba del escenario, al margen de que lo puedan escuchar cantar y por ahí disfruten en algunos casos del espectáculo de uno. Arriba del escenario uno termina siendo un producto y bueno, yo trato de cuidarme y por suerte me apoyan en eso, en mi familia. Lo que pasa es que a veces se enojan conmigo, ¿no? Sí. Pero, pobre Sandro, pobre Cacho Castaño. Perdón, yo admiro mucho, admiro mucho a Sandro, lo quise mucho, ¿no? Lo quiero todavía. Seguro. Pero para mí es una falta de respeto lo que ha hecho Sandro con la gente. Cuidate, vos vivís esto. Lo quiero muchísimo a Sandro, como a Cacho Castaño. No, no, pasa que vos lo sentís verdaderamente. Vos sos un artista, Mario. Claro. Uno lo toma de otra manera, o sea, yo... No hay duda. Respeto mucho lo que hago, trato de hacer lo mejor posible. Soy testigo. Hay caso tuyo, como a toda gente que lo vive. Te agradezco. No, 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 no se trata de... Es como burlarse de la gente. No, cuídate, vos vivís de esto. De última, cuando tengas 80 años, acá está un tono y medio abajo, pero hacelo con respeto. Qué fuerte, ¿eh? Lo que decís. Qué fuerte. No sé, será que uno... Vos sabés muy bien que yo siento muchísimo la música. Yo acá adentro no hay sangre. Y el respeto que tenés. Sí. Hay notas musicales acá adentro. Sí, todas las claves. Bueno, podemos hablar tres días de esto, ¿no? Seguro. Bueno, ¿qué trajiste hoy? Te traje un área o una romántica, como se dice, de Zarzuela. De la Zarzuela Maravilla, que se estrenó casualmente un 12 de abril de 1941. La compuso Fernando Torrova Moreno. Y es muy interesante. En realidad está compuesta para un barítono, pero Manuela, que es la que vive al lado de un convento y se enamora de su jardinero, que es este barítono, tienen una hija. ¿Cómo me encanta cuando la gente viene con todo el libreto, viene todo estudiado? Me encanta no interrumpir. Me encanta, me maravilla esto. Yo sé que te gusta, por eso lo estudio. Y aparte que sabés que a mí también me gusta. Bueno, ellos dos tienen una hija, Manuela, que es una soprano famosa, que se llama Elvira. Y Rafael, el tenor que aparece en escena, que no es el papel principal, se enamora de Elvira. Y le canta esta famosa romanza que la popularizó Plácido Domingo, cantando con los tres tenores por todo el mundo. Y ahí toma mucha preeminencia el rol del tenor en esta zarzuela, que en realidad está hecha para barítono. Es terrible. ¿Pero vos en los shows hacés este tipo de temas? Hago, sí, hago áreas de ópera también, de acuerdo a lo que me pidan, no en todos. Vos sabés que la gente no es que a todos los lugares donde voy guste de lo lírico, del lírico pop, entonces me adapto al, digamos, al target que me toca entretener esa noche. Antes de ir al tema, la preguntita final. ¿Cómo andamos con el tema de las grabaciones? ¿Estás con algo de eso? ¿Y a vos quién te dijo? Y lo que pasa es que no podés evitarlo, vos tenés que grabar dos veces por mes. No, estoy ahí en un proyecto muy interesante, que ojalá salga, si llega a salir vas a ser el primero en enterarte, pero no puedo decir nada. No, 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 está bien, está bien. No creo mucho en eso, pero si vos, soy respetuoso. Si vos no querés decir nada, no lo digas. Directamente veniste con el disco un día acá, lo presentamos. No, vamos, voy a venir con los artistas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, sos bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mario. Yo soy prácticamente uno de los fundadores del programa. Qué lindo que me digas eso. No, es cierto, sos uno de los primeros. Entonces nosotros respetamos eso. Qué bueno. A la gente que empezó con nosotros un poco todo a pulmón y que siempre que lo llamamos estuvieron. Te agradezco. Yo soy muy, me gusta reconocer todo eso. Lo sé. Hay gente que por ahí no, pero a mí me gusta. Y siempre te agradezco lo que haces por los músicos que no somos famosos. Es enorme, es enorme. Nadie se da cuenta. Dale tiempo. Todas hay mucha gente que viene y me dice no, pero en otros países pasa lo mismo. No hay programas musicales. Vino gente el otro día, bueno, de Bolivia, de Colombia. Dice, no, tenemos el mismo programa en toda la región. Dice, en toda la región no hay programas musicales, no hay apoyo. ¿Qué será? ¿Será que no lo verán como negocio? ¿Qué será? Esto tampoco es un negocio para mí, pero es una especie de mecenas, ¿no? Sí, sí, sí. No hay duda. Bueno, vamos al tema. Cuando quieras. Amor, vida de mi vida. Pero a Alejandro Falcone lo voy a presentar yo. Dale. Alejandro Falcone, para todos ustedes. Disculpen, no. Un placer que hayas venido. Lo escuchamos. Vamos. Adiós dijiste, se va mi vida. Y orar que hiciste por un amor que hay que oler vida. Te vas riendo y yo me muero. Mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, vida de mi vida. Qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud. De este querer sin redención. Amor, que por el camino no sabes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos. De llorar y pensar que te amé con alma y vida. Y hoy te quieres burlar de mi dolor. El amor que te di, no lo puedo olvidar. Fueron falsas palabras. Fueron falsas palabras. Mentiste mil veces tu amor, mujer. Amor, vida de mi vida. Qué triste es decirse adiós. Amor, que por el camino no sabes volver atrás. Amor, que por el camino no sabes volver atrás. Dios me llorar. Dios me llorar. Dios me llorar. Adiós de mi bien. Adiós. Solo quiero saber si te puedo esperar. Dame un tibio motivo que me lo haga pensar. Una tímida luz que me haga mirar. Amor, que por el camino no sabes volver atrás.